En medio de rumores sobre una supuesta separación, el expresidente y su esposa reaparecieron en público para despedir del mazo González, quien murió a los 75 años de edad. México. Guión El expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su esposa, la actriz Angélica Rivera, reaparecieron públicamente este viernes para asistir al funeral de Alfredo del Mazo González, ex gobernador del Estado de México que falleció ayer a los 75 años de edad. Pese a rumores de una posible separación, Peña Nieto y Rivera Hurtado arribaron juntos al Palacio de Gobierno del Estado de México, y presenciaron la ceremonia en honor del exmandatario. El extitular del Ejecutivo Federal formó parte de una de las guardias de honor junto al actual gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza. Al acto también asistieron otros PRIistas destacados, como el ex canciller, Luis Videgaray, el ex titular de la Secretaría de Economía, SE, Ildefonso Guajardo, y el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Así como los ex gobernadores mexiquenses, Emilio Chuaicet, César Camacho, Herubiel Ávila e Ignacio Pichardo, Peña Nieto fue abordado a su entrada al recinto destinado al homenaje pero evitó pronunciarse sobre algún tema de coyuntura. Gracias.